Llega una pregunta de actualidad que te tengo que hacer. Aquí en Occidente vivimos una percepción distinta a lo mejor a lo que puede ser la realidad y en tus vídeos parece ser que es así. Aquí en Occidente Rusia actualmente con las sanciones económicas es un desastre va a colapsar pero sin embargo muchísimas empresas se fueron de Rusia o cerraron o quitaron las tiendas o las inversiones como por ejemplo McDonald's o Starbucks y en tus vídeos vemos que bueno han quitado Starbucks pero ellos han hecho Star Coffee que es una Starbucks marca blanca. Las marcas como puede ser Coca-Cola o demás son sustituidas por otras marcas parecidas asiáticas y no se ve cambio. Mi pregunta es ¿cómo de realidad hay tanto le está afectando estas sanciones a Rusia o se está exagerando un poco en Occidente o cuál es tu percepción? No tu opinión sino tu percepción. Vale, gracias por la pregunta porque a ver son 17.000 o 21.000 sanciones ya no creo son el país más sancionado del mundo entonces ha tocado un montón de campos la han tocado un montón de campos las sanciones a mí me produjo mucho interés ver el efecto sobre todo a pie de calle porque hay tantos campos que se tocan que no no podemos entrar en todos en detalle pero sí lo que has mencionado el McDonald's que es un negocio mundial la Coca-Cola el Starbucks los centros comerciales y una puntualización ahora el McDonald's se llama en España sería sabroso y punto así se llama sabroso y punto y ya está y ya está no queremos marcar cometer sabroso y punto y si no te gusta pues nada no pues luego la Coca-Cola la han sustituido por Dobrikola que es como Coca es cola buena o sabes y luego aunque puedes encontrar Coca-Cola es de tercera importación es decir a través de Turquía no sé Turquía Kazajistán puede seguir encontrando Coca-Cola es que es la paradoja en ese sentido de estas cosas porque McDonald's o sea la cadena es una recreación prácticamente al dedillo creo que solo no podían imitar McFlurry Big Mac el Happy Meal y otra cosa más pero el resto es las marcas registradas y punto sí 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 las marcas que tenían registradas pero el resto o sea los restaurantes son los mismos claro lo ha comprado otro otro tío restaurador y es que están no han tirado los restaurantes ni nada es lo mismo luego parece que bueno con el Starbucks pues algo similar aunque yo solo he ido esa vez en la del vídeo seguirán abriendo porque McDonald's sí que había muchos pero Stars Coffee había menos y recién habían abierto pero otro otro caso similar claro y luego sí que sí que es verdad que todavía se ven en los centros comerciales pues tiendas que se que se han ido pues sí que están cerradas pues Zara se fue aunque no sé si si de alguna forma puedes comprar otra a través de terceras de importaciones si podemos comprar por ejemplo en Zalando pues en Zalando ahora claro sí de verdad que no ni Zalando ni Zara nos patrocinan esto eso es y luego pues nada luego pues veremos cómo evoluciona yo creo que estamos en tiempo en tiempo de cambio veremos hacia dónde hacia dónde va de momento la situación es esa algunas tiendas permanecen cerradas otras hay terceras importaciones y demás y y nada la gente parece que se va acostumbrando yo me he comido un par de veces el McDonald's este ruso el Fusnei Tochka y la verdad que bueno es que es lo prácticamente lo mismo o sea los aficionados de McDonald's me dirán no que se distingue sí sí claro y la Coca-Cola también pero bueno ya la gente los jóvenes y tal que en Alemania en Alemania tú habrás consumido la famosa Fritz Cola ¿no? sí 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 y en Alemania yo no recuerdo ver encontrar Coca-Cola había Fritz Cola que es una Coca-Cola ecológica y ya está sí 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 y está está buena la gente al final se acostumbra a lo que hay y eso es tú que has viajado que estás para allí y para acá ¿has notado a través del conflicto que haya rusofobia que cualquier ciudadano por ser ruso no se le vea igual que hace 10 años? a ver lamentablemente sí que ha crecido un poco no quiero meterme mucho en el tema ya sabes pero sí que mi percepción es que es que ha crecido un poco y y bueno aquí en España no me da tanto la sensación la verdad yo creo no sé quizá seamos más comprensivos los españoles o no sé no sé qué decir yo en España creo que no hay tanta tanta rusofobia me parece sabes yo ahí sí que tengo que decir algo a favor de España que al menos la gente que la gente de a pie ¿no? sí la verdad es que en España la percepción de a pie pero a nivel internacional sobre todo en ámbitos de videojuegos y demás sí que he notado yo bastante claro tú que estás metido en videojuegos mira por ejemplo a mí me gusta mucho el ajedrez también que ese sí que lo juego todos los días tengo cuentas en liches en chess.com y por ejemplo claro yo estoy me hice la cuenta cuando pues en Rusia que vivo en Rusia y se supone que te ponen la banderita ¿no? en el chess.com y me metí después de muchos meses a jugar porque estaba utilizando liches últimamente y me metí en chess.com a jugar y la bandera de Rusia está tapada por ejemplo y en los juegos como tú dices sí sí no la bandera de Rusia creo que es un han puesto como una cosa blanca pero puedes pinchar y ver que eres de Rusia y algunas veces sí que en plan he recibido pero esto es que esto es a nivel videojuegos yo creo que se centra ¿no? incluso un al ajedrez imagínate que es un juego ¿no? que no es que lo que no tendría que unir que son cosas como deportes videojuegos y demás están pues que se le va a hacer así alguna vez recibo insultos ahí en plan pues eso tú o no soy Víctor no bueno no